Este próximo viernes 12 de septiembre del 2014 Vamos a dar el grito como todo el mundo lo hace ¡Viva México, cabrón! Al ritmo de la música ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia moreno! En el Salón Inleonor Calle Fray Francisco de Toralto, número 105 Colonia Boulevares de San Francisco Por Lizardi, Pachuca Hidalgo ¡Gran Noche Mexicana! ¡Llega! El consentido sonido ¡Onda Tropical! ¡Cumbia, cumbia! El ritmo que se distingue ¡Sonido Tropical! ¡Cano, can, 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 cano! ¡Kidma, baby! Además de la estelarmanía ¡Estelar de la salsa! ¡Estelar de la salsa! ¡Viva México, cabrones!